A ver, les voy a decir qué dice. Aquí dice PAN, aquí dice PRI, aquí dice PRD, aquí dice PEM, verde ecologista, acá dice PT, acá Movimiento Ciudadano y acá Morena. Es en el orden de antigüedad. El PRI es más antiguo, pero como cambió su nombre, Acción Nacional, que se hizo en el gobierno del general Azar Cárdenas, aparece como el más antiguo. Fíjense qué ventaja tiene en la boleta Berta Xochitl Galvez Ruiz, porque aparecerá en los tres primeros cuadros. Aparecerá por el PAN, aparecerá por el PRI y aparecerá por el PRD. Los tres primeros. Lo primero que vas a ver en la boleta. Y ahí es donde yo les digo que si tú ves el nombre del candidato, si tú quieres votar por más de un partido, lo que tienes que ver es que el nombre del candidato esté en más de un partido. Si el nombre del candidato está en más de un partido, puedes votar por los partidos que tengan el nombre del candidato o candidata. Si solo está en un partido, si tú votas por otro nombre, anulas tu voto. Puedes votar por partidos diferentes si comparten la candidatura. Por ejemplo, aquí está el Partido Verde Ecologista, aquí. Acá está el PT y abajo el PT Morena. Esta es la boleta presidencial. Tú vas a ver aquí en el verde, que es el más antiguo de nuestra coalición, Claudia Sheinbaum Pardo. En el PT, que es el siguiente más antiguo, Claudia Sheinbaum Pardo. Y en Morena, Claudia Sheinbaum Pardo. Si tú ves que en un partido, en más de un partido está el nombre, en todos los partidos donde esté el nombre de la candidata o candidato por el que tú quieres votar, puedes votar por los tres, por dos o por uno. Y no se anula el voto. Dicho de otra manera, el verde lleva a Claudia, el PT lleva a Claudia, Morena lleva a Claudia. Tú puedes votar por cualquiera de los tres. Como decían ayer, no me hago bolas, PT. O los que son Morena, Morena, pues Morena. O los que son Verde, Verde. Pero si tú quieres votar por los tres, es válido. Si quieres votar por los dos, en cualquiera de sus combinaciones, es válido. Yo voy de senador en la lista y aparecerá atrás mi nombre, en el lugar cinco. Ahí lo podrán ver para que vean que sí aparecen los nombres de los candidatos de representación proporcional en la boleta. Si yo fuese, si mi nombre fuese en la boleta, mi nombre, como soy solo candidato de Morena, mi nombre no aparecería en el Verde, no aparecería en el PT y solo aparecería en Morena. Eso quiere decir que si yo voto Morena, PT y Verde, queriendo votar por mí, que solo voy en Morena, se anularía el voto porque mi nombre no estaría ni en el PT ni en el Verde. La manera que yo pueda votar por más de un partido es que el nombre del candidato esté en más de un partido, en dos o en tres. Aplica para diputados, aplica para gobernadores, aplica para presidentes municipales. En realidad, ustedes no se harán bolas en la candidatura a presidenta de la República porque Claudia Sheinbaum Pardo va por Verde, PT y Morena en el orden de antigüedad. Segundo, para gobernadores también van los tres partidos juntos. Entonces, tampoco tienes problema. Donde tienes que poner atención es en todas las demás candidaturas, a senadores, senadoras, diputados y diputadas federales. No en todos lados van los tres partidos. Y por lo tanto, tienes que ver el ejemplo que ponía conmigo. Candidato a senador, Noroña. Bueno, voto por el PT, pues lleva de candidata a Pita Pérez y el Verde lleva a Juan Pérez Jolote y Morena lleva a Noroña. Pues si yo voto por Pita Pérez, Juan Pérez Jolote y Noroña, no me voto porque estoy votando por tres candidatos y tres partidos diferentes y eso es su inválida. La ley dice que cuando tú votas por más de un candidato o por más de un partido que no lleva el mismo candidato, que es lo mismo, se anula el voto. Si los seis partidos, siete partidos, llevaran al mismo candidato y tú cruzaras con un tache completo, estarías anulando tu voto porque debes votar en cada cuadrito, en cada cuadrito. Y que no te salgas del recuadro. Sí, y no te salgas del recuadro, idealmente. Importante. Idealmente. Porque si votas PEM y se va un poquito hacia Movimiento Ciudadano, van a decir que votaste por dos partidos. Efectivamente, tienes que ser cuidadoso de no salirte del recuadro del partido o los partidos por los que estás votando. Porque efectivamente, votar por más de un partido que no lleva el mismo candidato, anula el voto. Entonces, lo único que se tiene que ver para no hacer los bolas de miren, Aguascalientes, vamos aliados aquí y en esto no vamos aliados, y aquí así y aquí asado. Si quieren ayudar al plan C, que es que PT y Verde también tengan una votación importante, sus candidatos, las candidatas y candidatos del PT y el Verde tienen que hacer un esfuerzo. Los partidos tienen que hacer un esfuerzo para convencer al electorado para que los apoyen. Pero si ustedes quieren ayudar, el voto que da Pluris es el voto a diputados, diputadas, senadores, senadoras. Es el voto que da Pluris. Si quieres ayudar a dos tercios, pues puedes votar por más de un partido siempre que lleve al mismo candidato. Ponía ayer el ejemplo de Baja California. Baja California, el PT lleva a Bonilla y Morena lleva a Julieta y el Verde no sé a quién lleva. Entonces, si tú votas por los tres partidos, anulas el voto. Tienes que votar por uno porque llevan diferentes candidatos. No vamos juntos. En Oaxaca se decidió ganar los dos diputados de mayoría por Morena. Entonces, Morena lleva a candidato al Senado. No me acuerdo los nombres de la compañera y compañera. Pero, porque van los dos en la fórmula, no van por separados, van los dos nombres en la fórmula de mayoría. Van los dos nombres de los candidatos, una mujer y un hombre al Senado. El PT lleva a Benjamín Robles con la idea de ganar las dos de Morena y la del PT. Pero si votas por los dos, se anula el voto. Tienes que votar Morena o PT en Oaxaca. O en todos los lugares donde no sean el mismo candidato tienes que decidir entre Morena, PT y Verde. En todos los lugares donde el candidato en la boleta o candidata no coincida en Morena, PT y Verde, vamos separados. Y tienes que escoger entre uno de los tres para no anular tu voto. Puedes votar por dos o tres partidos si tienen el mismo candidato. Creo que está claro, ¿no? Creo que está claro. Seguiré comentando esto mismo. Lo haré con una boleta, colores y todo el asunto para que todavía se vea mejor. Pero la hice hacia manita porque dije, si no, no voy a explicar. Pues esto es lo que hay hoy. Es lo que hay hoy. Miren, y nos alcanzó el tiempo. Mañana, yo creo que voy a hacer desde la Ciudad de México la videocharla cerca del evento, va a ser en Iztapalapa mañana. Entonces voy a larga vida al pueblo de Iztapalapa, voy a acompañar a Clara Brugada Molina al evento último, no sé, no recuerdo si es a las siete o por ahí. Y entonces me voy a acercar al lugar para desde ahí transmitir y luego ya ir al evento. Ángeles Cadaz, mi patriota, por favor, darnos esta lección diario. Yo es la primera vez que voto desde hace 30 años. Pues sí, sí, claro. Voy a estar dando un espacio para volver a explicar. Como decían algunos ayer, que también yo les decía, no, es que no es de simple. Si alguien dice, a ver, a mí me... Tienes sin cuidado la explicación. Yo voy a votar Morena. Y punto. No porque no me haga bola, sino porque yo quiero votar Morena, porque yo, que es un aplanador, es una fuerza monumental la que tiene Morena, se respeta. Habrá quien diga, pues yo soy petista, yo voy a votar PT o simpatizo con el PT. O yo soy verde y voy a votar por el verde. Tu explicación me tiene sin cuidado, yo voy por la fuerza política con la que simpatizo centralmente. Y habrá quien diga, oye, pues hagamos un esfuerzo para votar por más de un partido para dar mejores condiciones para el plan C. Escuchemos esta explicación que está dando, que no estoy diciendo cómo voten en cada lugar, sino estoy diciendo, pongan atención del nombre del candidato. Ustedes pueden votar por más de un partido si lleva el mismo candidato. Pueden votar por tantos partidos, como el nombre del candidato se reproduzca en esos partidos. En tres máximo. Puede estar, el nombre del candidato, Noroña, puede estar en un partido, en dos, o en los tres. En mi caso, si fuese de mayoría, diría solo por Morena. Solo por Morena. Y quien quisiera votar por mí, si yo fuese de mayoría, tendría que votar solo Morena. Si yo fuese, como en 2021, candidato de la coalición, Morena, PT, Verde, y yo fui candidato, mi nombre aparecía en los tres para diputado federal del Distrito 4 de Estapalapa, podías votar por los tres. Gracias. 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 Gracias.